Si estás buscando bajar rápidamente la presión arterial a través de la alimentación, aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte. 1. Reducir la ingesta de sodio. El consumo excesivo de sodio puede contribuir a la presión arterial alta. Limita tu consumo de alimentos procesados. Comidas rápidas y condimentos ricos en sodio como la sal de mesa. En su lugar, opta por especias y hierbas para dar sabor a tus comidas. 2. Aumentar la ingesta de potasio. Los alimentos ricos en potasio pueden ayudar a contrarrestar los efectos del sodio y disminuir la presión arterial. Incluye en tu dieta frutas como plátanos, naranjas, kiwis y sandías, así como verduras de hojas verdes, aguacates y patatas. 3. Consumir alimentos ricos en calcio y magnesio. Estos minerales están relacionados con la regulación de la presión arterial. Incorpora alimentos como lácteos bajos en grasa, semillas de girasol, nueces, espinacas, brócoli y pescados como el salmón. 4. Aumentar la ingesta de fibra. La fibra soluble presente en alimentos como las legumbres, las frutas y las verduras, puede ayudar a reducir la presión arterial. Intenta incluir una variedad de fuentes de fibra en tu dieta diaria. 5. Incorporar alimentos ricos en ácidos grasos omega-3. Los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos como el salmón, el atún y las sardinas, pueden ayudar a reducir la presión arterial. Si no consumes pescado. Puedes considerar suplementos de omega-3 de origen vegetal como el aceite de linaza o de chía. Recuerda que estos cambios en la alimentación pueden ser beneficiosos para la salud general. Pero siempre es importante consultar a un médico o nutricionista antes de hacer cambios significativos en tu dieta, especialmente si estás bajo tratamiento médico o si tienes condiciones de salud preexistentes.